Hay una razón para hacer Una promesa que nunca se pueda romper Yo lo sé muy bien Por mi palabra Por tu mirada Por un secreto confesado en un papel Por tantas cosas que sentí Igual que ahora Por ti Como en esta canción Por ti Sé que siempre estarás ahí Como yo estaré por ti Por ti te lo prometí Como en esta canción Por ti Yo siempre estaré aquí Esa es la promesa que pienso cumplir Como pudo ocurrir Si yo jamás esperaba llegar a vivir Un instante de ti Como un regalo Como un milagro Y en un momento comprendí Que esto es así Que todo cuanto me importó Es lo que nunca pedí Pedir Como en esta canción Por ti Por ti Sé que siempre estarás ahí Por ti Como en esta canción Como en esta canción Por ti Por ti Yo siempre estaré aquí Esa es la promesa que pienso cumplir Por ti